Buenos días chicas, bienvenidas a mi canal hoy lo que les propongo es este ahumado rosado que ven aquí muy fácil y sencillo de hacer no es muy escandaloso como el ahumado negro o el ahumado azul así que lo podrían usar para la mañana comenzamos primero vamos a aplicar por todo el párpado móvil una prebase de maquillaje y voy a aplicar esta blanca que le da fuerza a los colores mi prebase de maquillaje la voy a extender con el dedo y luego para eso vamos a utilizar tres colores que van a ser estos tres rosados de la paleta de amuse este va a ser el rosado que voy a usar por todo el párpado móvil entonces voy a aplicar mi rosado por todo el párpado móvil y luego voy a tomar el delineador negro y voy a hacer una línea más o menos gruesa no importa mucho como quede porque después la vamos a difuminar ok esa va a ser mi línea voy a tomar un poquito de sombra y voy a difuminar esa línea hacia arriba esa línea negra hacia arriba como haciendo el humito de una casa este si acaso es el paso más difícil porque el delineador se queda un poco pegado a la sombra y hay que darle, 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 darle hasta difuminarlo a veces es necesario volver a delinear un poco y difuminarlo más para que quede ese efecto smoky en este caso voy a aplicar un poquito más del delineador un poquito más arriba las partes que siento me faltan como un poco de humo ok ahora voy a aplicar el otro rosadito medio desde la cuenca hacia arriba para que se termine de formar un degradado y finalmente voy a iluminar con el rosado más claro bajo la ceja vamos a iluminar también un poquito este lado que no se ve muy bien ahora vamos a proceder a delinear todo el ojo si quieren lo pueden delinear por dentro a mi me parece que es demasiado porque no me gustan los looks muy oscuros entonces solo lo estoy delineando por fuera y ahora el paso más importante como siempre la máscara de pestañas si yo tuviese que elegir dos cosméticos solo dos cosméticos utilizaría el corrector porque lo podría utilizar en toda la cara y la máscara de pestañas definitivamente esos dos menos de dos jamás ahora peino mi ceja como siempre les digo se da la tarea de despegnarse para pulir el maquillaje voy a utilizar un poquito de otra marca de rímel este es de Belle para amplificar un poco las pestañas para darle ese efecto dramático y listo chicos esto es todo un poco de labial y listo para salir a la calle espero que les haya gustado dejenme sus propuestas y nos vemos en el próximo tutorial chao chao chau chau chau